Presentamos la GTO 52. Este es el interruptor de la máquina, el encendido. Para poner la presión, entrada de la plancha. Ajuste de inclinación de la barra de aspiración. Aire soplador. Tope lateral de pliegos. Manivela de la pila para subir la bandeja de papel. Este botón, multiplicación para que la bandeja suba más deprisa o baje más rápida. Palanca para conectar y desconectar el transporte automático. Ajuste vertical de los sopladores. Transporte del papel. Velocidad de la máquina. De 3000 a 8000 hojas por hora. Mando monopalanca. En esta posición la máquina está parada. Marcha. La máquina marcha sin papel ni tinta. Ni mojado ni presión. Mojado. Los rodillos mojadores se aplican a la plancha. Papel. Se conecta el dispositivo de aspiración. Se aspiran los pliegos ahuecados. Quinto. Presión. Los cuatro rodillos dadores de tinta se aplican a la plancha. Número de pliegos desconectado y conectado. Aquí el total de pliegos que se han tirado desde que se compró la máquina. Botón de abajo para poner acero antes de la tirada. Interruptor para parar la máquina. Acionando esta palanca la máquina va hacia adelante y con este para atrás. Sirve para limpiar la mantilla y poner la plancha en la máquina. Levantando el trinquete accionamos a la máquina manualmente. Con la palanca en el lado de impulsión. Bajamos la bandeja para poner papel. Se mete papel en la entrada de la máquina. Subimos la mesa de entrada y ajustamos las botoneras de la máquina. Explicadas al principio de este vídeo. Por último, ajustamos los topes de papel poniendo todo a medida. Con el micrómetro calibramos el papel a imprimir. Nos da un grosor de... ...32 micras. Se ajusta la presión según el calibre del papel. Ajuste de presión entre la mantilla y el cuerpo impresor. Ajustamos igual en ambos lados. Abrimos un bote de tinta que vamos a utilizar y con una espátula llenamos el tintero. Aquí arriba está el tintero donde depositamos la tinta y con los reguladores de zonas calibramos el paso de la tinta. Cogemos la plancha y la metemos en la salida del papel para hacerle un doble. Se aprietan los tornillos con la llave roja y se tensa la plancha al cerrarse. Metemos unas máculas para ver dónde encaja la impresión. Marcha, mojado, papel e impresión. Con la monopalanca, marcha, mojado, papel e impresión. Ahora vamos a ver cómo salen los pliegos impresos en la máquina. Paramos la máquina con la palanca roja y vemos la calidad de impresión. Una vez que tenemos todo preparado y la presión en su sitio, subimos la velocidad de la máquina. 4.000, 5.000, 6.000, la velocidad de la GTO 52 la subimos a 7.000 hojas la hora. Durante la tirada, con estas palancas, podemos reducir el paso de la tinta y de agua del grifo. Y aquí termina la presentación de la GEDELBER GTO 52. Adiós.